Aquí nos encontramos con Eloy, famosísimo. ¿Qué te gusta hacer a ti? ¿Qué te gusta hacer aquí? Hacer lo que hacíamos. Lo hacíamos yo y el cocinero, el hijo de Joaquín Ramírez. Y ir a traer aguacate, elote, calabacita. ¿Para qué? ¿Para vender o para comer? No, para vender. Y más mejor para vender, para comprar, cocinar. Y los que no le ponen esas cosas. ¿Y qué es lo que compra? ¿Qué es lo que compra tú estás cogándolo? Perico, vino, así, chigado. ¿Perico? Sí. ¿Perico es verde o el blanco? No, ahí no. Perico es que le sale en el foco, ahora hasta foco viene. Venga, su madre. Si te sale chigada a doce, a doce, a doce. Oiga, ¿pero usted toma macizo o ya no toma? No, no tomo macizo, no, ya no. No, ya se han muerto varios de esas. Entonces, ¿qué es lo que le gusta ahorita? ¿Qué es lo que lo trae loco? Ay, ya. Lo que me trae loco es... Las plebitas. Es irme para Tijuana, donde tengo la familia allá. Esto, mándale un saludo a la familia. ¿Y mándale un saludo ahí? Sí, ahí le mando un saludo a mi familia allá de Tijuana y a todas las... Pues volteé para la cámara para que lo vean, pues. Sí, pues, me están viendo. Dígale que le manden una ferrecida ahí, pues. Vaya. Sí, que me manden una ferrecida a la... Para comer. La querida, la que... Es todo. Un saludo, pues, ánimo. Más, pues, para todos. ¿Cómo te dicen a ti? El hoy, ¿no? El hoy. El famosísimo el hoy. El grande sancho. Del Dorado, Sinaloa. Un saludo para Tijuana. Ánimo. Ánimo, ánimo. Un saludo para Tijuana.